Hola a todos y a todas, soy Salva y yo Rosa y bienvenidos al vídeo de la semana. Mindfulness es una filosofía y una forma de meditación muy practicada hoy en día por sus resultados. Hoy vamos a contaros en qué consiste, sus beneficios, sus críticas y algunos ejemplos de cómo se está aplicando en la escuela. Mindfulness tiene muchas traducciones, pero nosotros vamos a hacerlo como atención y conciencia plena. Consiste en conseguir, mediante la meditación, poner atención y tener conciencia del propio cuerpo y la mente, de estar presente en el momento, saber lo que estás pensando y sintiendo, a la vez que experimentando sin valoraciones ni prejuicios, es decir, como observador. Con ello conseguimos comprometernos para autoregular nuestra energía y nuestra atención, tener mayor conexión con nuestra experiencia, encontrar el sentido de la humanidad y a su vez relacionarnos con los demás y con el mundo. Se han desarrollado numerosos programas basados en el Mindfulness. Los más conocidos son Programa de reducción de estrés basado en el Mindfulness. Fue creado por John Kabat-Zinn en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts en 1979. Su objetivo es reducir el nivel de estrés para mejorar el bienestar psicológico en 8 sesiones. Se ha demostrado que es uno de los tratamientos más efectivos para reducir el estrés y el dolor. Otro es Terapia Cognitiva basada en Mindfulness. Los creadores de este programa psicodioepéutico son Cindy Seagal, Mark Williams y John Testel. Es un tratamiento para el estrés emocional, la ansiedad y las recaídas en pacientes con depresión. Combina la meditación Mindfulness con la adquisición de habilidades prácticas que caracterizan la terapia cognitiva, como la detección de patrones de pensamiento que conducen a estados depresivos o ansiosos. Y el tercero es Inteligencia Emocional Plena. Sirve para mejorar la salud psicológica combinando las prácticas del Mindfulness y la inteligencia emocional. Gracias a este programa, los participantes se convierten en personas más conscientes y emocionalmente inteligentes, capaces de gestionar sus emociones en las distintas situaciones de la vida cotidiana. Estos programas han sido creados para dar un enfoque científico al Mindfulness y así poder comprobar sus resultados en investigaciones. Se han realizado numerosos estudios para encontrar evidencias empíricas sobre su efectividad. En resumen, casi todos concluyen en que Mindfulness es una aportación prometedora y probablemente eficaz. Es decir, que hay resultados positivos, pero lo cierto es que se critica una falta de rigor científico en sus estudios, criterios poco exigentes y una importante debilidad metodológica, como muestras demasiado pequeñas, ausencia de grupos de control, poblaciones muy dispares, instrumentos de evaluación débiles, falta de control de otras variables, seguimientos cortos, etc. Por ello, nosotros concluimos en que sí que hay un intento de investigar científicamente el Mindfulness y obtiene resultados positivos, pero también está influyendo en la popularidad y la moda. Así, a modo general, diferenciamos dos tipos de prácticas, la formal e informal. La formal se realiza en momentos concretos diariamente. Suelen ser meditaciones guiadas, donde necesitamos a otra persona, o bien una grabación que nos vaya narrando y guiando en el proceso de toma de conciencia y atención. Esta se utiliza sobre todo al iniciarse en el Mindfulness. La informal se da cuando la práctica impregna toda la faceta de la vida cotidiana y se denomina vida consciente y despierta. En este segundo tipo es donde se ve el enfoque en Mindfulness como una filosofía de vida. Por otro lado, distintos expertos diferencian otros tipos de ejercicios de Mindfulness, que nosotros vamos a nombrar aquí como técnicas. En especial, destaca John Kabat-Zinn, quien ha desarrollado un programa para entrenar habilidades relativas al Mindfulness. Vamos a comentar las más practicadas. Body Scan busca conseguir una relajación y conciencia de todo nuestro cuerpo. Para ello se va poniendo atención a las distintas partes del cuerpo. Mejillas, brazos, manos, dedos, piernas. Ejercicios de respiración. Básicamente se trata de prestar atención a la respiración, a notar cómo entra el aire y es expulsado, y cómo se mueve nuestro tórax. Ojo, se trata de ser consciente, no de realizar ejercicios de control. Meditación con visualización. Se trata de un ejercicio mental de imaginar objetos, lugares y situaciones diferentes. Meditación vipassana. Este tipo de meditación también se llama de observación mental. Tiene como objetivo etiquetar los pensamientos, emociones y sentimientos que aparecen por la mente mientras meditamos. Meditación de amor benevolente. Fomenta pensamientos y sentimientos positivos de amor, compasión y cuidado, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Para que la práctica del Mindfulness sea efectiva, es muy importante ser disciplinado y realizarlo regularmente cada día. Además de los beneficios de los programas que hemos comentado, sirve para implicarse en las distintas actividades cotidianas, sean estas problemáticas o no. Y aunque suene repetitivo, nos ayuda a ser consciente de la hora, de lo que está pasando. A veces, vivimos preocupados pensando en lo que fue o lo que será de nosotros y olvidamos qué está pasando en el presente. Ayuda a aceptar las cosas tal y como son, tanto si son buenas como malas. Esto es positivo para afrontar lo que nos ocurre y las decisiones que tomamos. También ayuda a conectar mente y cuerpo. Las exigencias del día a día hacen que demos más importancia a la actividad mental, a realizar multitareas. Por ello, el Mindfulness nos ayuda a parar y ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, nuestros sentidos, para así tener un mayor control de las situaciones. El aspecto de la compasión y la bondad amorosa ayuda a mejorar el clima, las relaciones con los demás y nosotros mismos. Otros beneficios son el aumento de constructos positivos relacionados con el bienestar, mayor conciencia y claridad emocional. También ayuda a mejorar el autocontrol de las emociones negativas, ira, enfado. Al tomar las perspectivas de observador al externo de nuestras propias emociones nos permite ser conscientes de la situación, analizarla y actuar de manera más correcta. Además de los beneficios que hemos dicho, el Mindfulness en estudiantes incrementa los niveles de atención en las tareas, mejora el autoconcepto académico y el rendimiento. Dentro de las prácticas formales, podemos realizar ejercicios de respiración. Además, podemos convertirlo en un juego, como por ejemplo imaginar que somos una tortuga que respira dentro de su caparazón o que hinchamos un globo. Con el Body Scan podemos centrar la atención en las distintas partes del cuerpo. También podemos hacer meditación caminando, usando música mientras ponemos atención en nuestros pies. Otro tipo es la meditación guiada, con el audio. Y por último ejercicios corporales con atención plena, como por ejemplo imaginar que dibujamos un círculo con un pincel en la boca. Por otro lado, tenemos las prácticas informales, como son Pausas conscientes. Esto lo podemos hacer en momentos donde los niños y niñas estén más nerviosos y para ello podemos utilizar un instrumento musical, como un cuenco tibetano, una campana, un triángulo o unos crótalos. Los tocamos para llamar al silencio, oír el sonido y así volver a la calma. También podemos crear un rincón de paz, poner atención plena en algún objeto para observar sus detalles, mirar a los ojos a un compañero o compañera, conectar con los sentidos, por ejemplo, el tacto en diferentes texturas. Es importante que en cualquier actividad que hagamos de Mindfulness definamos bien el contexto, es decir, por qué lo hacemos. Se recomiendan que se adapten los tiempos, de 3 a 5 minutos en infantil y primaria, y de 5 a 10 en adolescentes. Para interesar bien las habilidades tenemos que ser constantes, repetir los ejercicios, pero también aportando variedad y novedad. El lenguaje que utilicemos debe ser sencillo y adaptado, y no olvidemos que será mucho más atractivo para ellos si lo convertimos en un juego. Pensamos que el Mindfulness no es la panacea, pero puede aportar herramientas útiles para que los estudiantes rindan más y aprendan mejor. Pero además debemos motivarlos para aplicar el Mindfulness en los aspectos cotidianos fuera de la escuela, para lograr un verdadero bienestar. Como hemos visto, Mindfulness sí que puede ser positivo en la vida cotidiana para aquellos adultos y niños que trabajen sus técnicas, pero para aquellas personas con problemas más serios de salud a nivel clínico nos mostramos un poco escépticos, dado la falta de rigor científico. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que os haya gustado, y si es así, dadle al like y suscribiros. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!